Bueno, hay mucho que decir. En primer lugar, ese Coletas, lo acabo de ver en la televisión ahora, que dijo que potencialmente hay más delincuentes en el Congreso que fuera. Es como para haber cortado la coleta y sin vuelta al ruedo. No sé cómo no se ha levantado ahí... Nadie, es que nadie. Padre, yo estoy seguro que usted se hubiera levantado y le hubiera cortado la coleta, literalmente. Por lo menos hubiese hecho un grito de repugnancia. Es decir, usted a la cárcel ahora inmediatamente sin más consideración. Es que es absurdo. Pero es que, padre, además, los únicos delincuentes que había... Y nadie se haya levantado. Los únicos delincuentes que había hoy en el hemiciclo estaban en su grupo. Entre ellos, el rasta, el diputado de Tenerife, que fue condenado por agredir a dos policías. Es delincuente con condena, con sentencia condenatoria en firme. Y por supuesto, todos los delincuentes del Congreso, todos menos él, por supuesto. Claro, claro. Es un personaje, padre, literalmente repugnante. Es un anarquista. No es ni siquiera de izquierda extrema, ¿no? Es anarquista. Y un anarquista odia. Odia a la nación. Hoy le oí por la mañana hablar de amor a su patria. Pero si no saben estos qué es una patria. Ni saben qué deberes tiene un ciudadano para con su patria. Ahora, usan la palabra patria, fíjense qué rarísimo es, cuando nos interesa. Pero después la ignoran porque además la odian. Van a lo suyo. Le tienen que ver ellos con la patria. No sé lo que es patria ni dónde procede esa palabra. Ni qué deberes hay para con ella. Mira, ahí lo vemos que es asqueroso el tío. Llevaría ahí metido, no sé. Llevaría ahí metido en el cuerpo, no me atrevo ni a decirlo. Ahí se le ve bailando la comba y demás. Bueno, es decir, repugnante el coleta, lo que tenía alrededor, el monito a medio al lado. Y detrás la descansa, la del niño, la que se llevó al hemiciclopadre. Que es una estampa muy lamentable. Iba a decir surrealista, ojalá fuera surrealista. Tercer mundista eso. Y indignante para una cultura de España que se supone que está en el siglo XXI. ¿Cómo se permite esto? Me sorprende, padre, la inacción, la cobardía del resto de los españoles. Del resto de la cámara, ¿eh? Es la falta de autoridad que hay. Y por esto hay cobardía, porque moralmente uno no puede ser fuerte en la autoridad cuando también está pinchado, cuando también tiene culpas. ¿Qué ocurre? Que unos por otros la casa sin barrer.